menú y si no, si no hay torpella a ti te da igual a menú ven, 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 ven mirar que flamenca es Si, me gusta, me gusta ver lo que veo en el vídeo y luego lo veo en el vídeo Déjalo, porque se va a callar. Voy grabando, porfa. Voy grabando. Mira qué montañas más bonitas. Qué nubes más bonitas. Qué cielo más bonito. Mira qué cielo más bonito. Mira qué cielo más bonito. Más paradisíaco. Es un cielo de primavera, de montaña. Y el papá grabando. Medios cortitos. Cuando lleguemos al túnel, que estaremos pronto, ¿no? Sí. Más palabras. Yeray, cariño, relájate, corazón. Que si no, el otro se... se esvera también. Cuando les echan de comer a los buitres, se ven. Ya. Están revoloteando. Qué bonito. Y eso es la cena suave. Está bonita y bonita la montaña. Caen cuatro gotas y se ponen precioso. Hay! Está quedando bien. Está quedando bien. Vamos a entrar en la madre tierra. Allá vamos. Señores y señoras, dentro de la montaña. Ya. Igual no se te corta. No, porque es un vídeo. Es un vídeo. No es un directo. Mira, 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 que salimos por el agujero blanco. Sigue la luz. Sigue la luz. Sigue la luz, Caroline. Sigue la luz, Caroline. Sigue la luz.